¿Qué onda bichos? ¿Cómo están? Miren, no sé cuánto tiempo tengo de no aparecerme por acá por YouTube, pero volvemos, volvemos con los videos. En este caso tenemos un videíto de comida, un restaurante que me han recomendado mucho y no podía perderme la oportunidad para grabar este video hace unos días que lo visité por primera vez, así que espero que les guste. ¿Qué onda bichos? Por Bambú City Center, por el McDonald's y más adelante de Bambú City Center se encuentra esta hermosísima taquería. Aquí un vistazo al menú, en lo personal siento que los precios están bastante accesibles considerando en qué, en dónde se encuentra este restaurante, en qué zona de San Salvador se encuentra ubicado. Eso me gustó bastante, yo lo veo accesible, no sé ustedes. Miren nada más la decoración de este lugar tan mexicana, tan navideña al mismo tiempo por la época en la que nos encontramos. Sinceramente, yo sí me sentí en México en este lugar. Yo me pedí esta chulada de tacos al pastor y bueno, sin más dilación vamos a probarlos porque a eso hemos venido. Gracias. por favor vean este taquito está pequeño porque si está pequeño pero está buenísimo me encantó sin mentir esta ha sido de las pocas veces que he visto apariencia mexicana 100% mexicana en un taco salvadoreño se lo recomiendo taquitos municipales me imagino que tienen que abrir también de noche de madrugada de medianoche esta taquería tiene planta de ser de esas taquerías en la que vas con hambre después de una buena peda claro que sí y pues enfrente esta taquería hay bares hay discotecas así que el mejor dicho eso imposible admito el platito no llena al 100% pero te quita el hambre lo que vamos a pedir ahorita porque mi papá se la pidió una gringa de asada que se ve buenísima y queremos queremos probarla con mi hermano así que a ver qué onda a ver qué sale y ojalá que sí esté buena aquí les comento que tengo una idea el que quiera apuntarse que me escribe en instagram o por dm como sea me gustaría hacer una especie de tour taquero ruta taquera de las mejores taquerías del salvador sé que hay mucho contenido en youtube de este tipo pero me gustaría intentarlo así que el que se atreva que me escriba nos organizamos y empezamos yo que sea a las 5 de la tarde y terminamos a las 2 de la mañana en las mejores taquerías que conozcan a ver qué onda hay que ahorrar pero creo que puede salir un buen vídeo de eso ojito por favor ya tenemos la gringuita de asada para nosotros mitad para mí mitad para mi hermano viene regadita como me gusta con cebollita morada y cilantro por encima eso eso por a mí a mí a mí sírvanme comida mexicana con estos dos ingredientes encima y me ganan me ganan vamos a ver el interior de la gringuita ojito hoy ya estoy botando todo ojito ojito papá vamos a ver la opinión de esta gringa admito que está bastante grandecita la carne sobresale de la tortilla voy a echarle de la salsita verde que le puse hace rato a mis tacos por cierto primera vez que pruebo una salsa en unos tacos y no me arrepiento voy a seguir experimentando con más salsas en futuras taquerías ya saben si quieren hacer el tour o la ruta taquera el free bar escríbanme y creo que puede salir algo súper genial no hay cuchara ni modo así a la antigua a la antigua ahí está suficiente estoy intentando que no se me caiga mucho la cebolla porque soy muy práctico de la cebolla y para mí los tacos no son tacos sin cebolla estoy intentando regresar toda la cebolla que puedo a la tortilla para aprovecharla al máximo a ver qué onda qué onda se me cayó perdón buenísima me gustó me gustó la salsa verde creo que pica un poco creo que me pasé pero me está destapando la nariz así que 10 de 10 es un picante bueno un picante soportable para para ser la primera vez que pruebo una salsa en unos tacos no me quejo de nada se lo recomiendo y para los que gustan de cervezas internacionales tienen esta que se llama 2x cerveza mexicana y tiene la famosa cerveza tecate de la cual yo la he visto fotografías en reviews de youtube de comida etcétera pues acá la tienen así que el que quiera venir a probar aquí está la opción obviamente yo no voy a tomar de esto no me llama la atención yo me quedo con mi coca colita si tuviera que darle una calificación de esta taquería sería un 9.5 de 10 me gusta me siento en méxico en esta taquería más que están está decorado pero usted ya vieron cómo está decorado con los banderines la luz de navidad ya con la temporada le dan un plus súper bonito más que me encanta la navidad esa es mi calificación personal ok puede que alguien esté a favor o en contra de mi opinión para mí taquería 100% después de la peda después del de chongue después del de perguito con los amigos tenés hambre quiere venir a comer aquí bueno bonito y barato bastante barato por cierto están bastante accesibles los precios tacos municipales recomendados hasta el momento y lo que yo sé los únicos tacos acá por la zona rosa si alguien conoce otro a bueno no están los tacos hermanos poquito más acá arribita escondidos por la san benito la única tosta quería que conozco por esta zona los dos están bastante bien estos me gustaron se los recomiendo vénganse la verdad es que desconozco cuánto tiempo lleva abierto este negocio ya lo había visto unos cuantos meses atrás en la primera vez que tenemos la oportunidad de venir y dije por qué no grabar un pequeño vídeo para ustedes aparte tenía súper abandonado el canal recuerden que el que el que se quiera apuntar a la ruta taquera en cibar escriban en instagram nos ponemos de acuerdo empezamos a las cinco terminamos a las dos tres de la mañana una comilona de tacos y si no podemos en un día lo dividimos en dos o tres días la cosa es ir a conocer las mejores taquerías de el salvador o al menos acá en la capital a ver qué nos pueden ofrecer yo me despido de tacos municipales se los recomiendo al 100% se me cuidan besitos en el cine esquinas chao